¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. ¡Muy rico! Ya están vigentes los nuevos acuerdos con comercios. Hasta el 9 de mayo en el marco del programa Elegí Bien, Comprá Mejor. Se suma el rubro gastronómico con chacinados, asado, pastas, pescado y bebidas. La ministra de Gobierno, Fabiola Obón, se reunió con el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Fernando Asensio. Trataron asuntos de vinculación exterior para el desarrollo regional de San Juan. Funcionan los talleres de capacitación como herramienta de reinserción social. Más de 25 integrantes de las comunidades terapéuticas y el Centro San Benito reciben formación en diferentes oficios. Argentina tiene fixture confirmado para la Volleyball Nations League con 5 sanjuaninos, integrando a la selección. El entrenador Marcelo Méndez debe definir el equipo que viajará a Italia. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar ¡Gracias!